Y en el stand de Uruguay Natural, en FIT, la principal feria de turismo argentina, está el intendente de Colonia, Carlos Moreira, que es de los pocos intendentes que siempre, año tras año, apoya la presencia de Colonia, apoya la promoción de Uruguay. Y tendremos ahora el saludo de él y la invitación para todo el público argentino, sudamericano y uruguayo a visitar ese gran destino que es el departamento de Colonia en Uruguay. Bueno, nosotros no podemos estar ausentes de esta Feria Internacional de Turismo de Buenos Aires y por eso, invariablemente, concurrimos todos los años. Porque, sin duda, la República Argentina y la Ciudad de Buenos Aires son los que proporcionan un flujo turístico muy importante para todos los uruguayos y para el departamento de Colonia. Entonces, en este momento, con todas las dificultades de la brecha cambiaria que tenemos, de la diferencia de precios, más que nunca queríamos estar presentes para que, bueno, para que nos recordaran, para que vieran nuestra belleza, que supieran de nuestra realidad invitar a nuestros hermanos argentinos a estar nuevamente con nosotros. Igual seguimos recibiendo un flujo turístico realmente importante, brasileños y también gente que viene de distintas partes del mundo de la Ciudad de Buenos Aires y que cruzan hasta Colonia, un viaje de apenas una hora. Y bueno, nosotros, además, lo que tenemos en este momento es una fuerte corriente de inversora argentina, inversiones sobre todo inmobiliarias, que en este momento para nosotros es un ingrediente básico para nuestro desarrollo. No solo en lo turístico, sino en lo que tiene que ver con la parte inmobiliaria, productiva. Así que, bueno, como siempre mantenemos esa relación de hermanos con la República Argentina y por eso estamos acá disfrutando de esta bellísima Ciudad de Buenos Aires.